Me presento, mi nombre es Jaderson Chavarro, soy cofundador y gerente de Gran Pradera SAS. Voy a contarles un poco mi historia de vida con respecto a mi discapacidad. Mi discapacidad comienza hace alrededor de 20 años, donde adquirí una enfermedad crónica que se llama osteomelitis. A raíz de esto, han tenido que extraerme hueso del fémur y he tenido que vivir con esta discapacidad que me ha quedado de esta enfermedad, la cual es una discapacidad física. Yo he construido este proyecto con mi esposa, con mis hijos. Mis hijos son pequeños, pero son el motor que mueven a Jaderson y a Genis, que es mi compañera de trabajo, de luchas y de sacar todo ese proyecto adelante. Siempre ha sido mi mano derecha, también he contado muchísimo con ella. Entonces todas estas cosas nos han permitido a nosotros comenzar a crecer, porque siempre nos hemos apoyado, nos hemos ayudado. Han habido barreras muy difíciles, económicas y sociales muchas veces, para poder llegar hasta donde hemos llegado, pero hemos sido muy persistentes y a raíz de esto pues nosotros hemos ido saliendo adelante. Hay algo muy importante que quisiera recomendarle a todas las personas que tienen alguna condición de discapacidad, es el siempre mirar hacia adelante, siempre habrán secuelas que le habrán quedado a una raíz de una enfermedad, de algo que le haya pasado en el pasado. Entonces digamos no quedarse ahí en eso, sino que seguir avanzando y buscar otras alternativas de vida como tal.